Comienza a comer dos clavos de olor por día, ve que te sucederá. ¿Creerías que comer solo dos pequeños clavos de olor al día puede aliviar problemas digestivos, fortalecer tu sistema inmunológico e incluso ayudarte a combatir el cáncer? ¡Basta! Y hay mucho más que procede de esto, así que continúa viendo. Pero antes de aprender todo sobre las increíbles propiedades de esta especie y cómo puedes incorporar clavos en tu dieta para una mejor salud, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y de tocar el timbre de notificación para unirte a nosotros al Lado Genial. En primer lugar, ¿qué son los clavos de olor? Bueno, son un capullo de una flor rosada, seca y fragante que proviene de un árbol de hoja perené originario de Indonesia. Los clavos son en realidad una de las especias más queridas y osadas en el mundo. Además del sabor dulce que le dan a los platos a los que se les agrega, los clavos son muy conocidos por sus propiedades medicinales. Y esto es porque son ricos en una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Todos esos componentes deliciosos hacen mucho por tu cuerpo. Estos son solo algunos de los increíbles beneficios para la salud que comer dos clavos al día aportará a tu bienestar. 1. Fortalecer el sistema inmunológico. Al aumentar la cantidad de glóbulos blancos en el cuerpo que nos ayudan a combatir las infecciones, los clavos de olor son una de las mejores cosas que podemos tomar para el apoyo inmunológico. Y eso es todo gracias a la vitamina C que contiene esta especia y que estimula al sistema inmunológico. 2. Ayudan a tratar los problemas digestivos. Los clavos se pueden usar como un remedio para los problemas digestivos, ya que aumentan la secreción de enzimas digestivas. Un estudio realizado por el Departamento de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lagos demostró que el extracto de clavo de olor ayudó a tratar las úlceras de estómago e inclusive tuvo efectos similares a una variedad de medicamentos contra la úlcera. También reducen el gas y las náuseas, sin mencionar que los clavos están llenos de fibra, lo que promueve la salud digestiva y ayuda a prevenir el estreñimiento. La mejor manera de tratar los problemas digestivos con los clavos es consumirlos en polvo o tostados con miel. 3. Pueden aliviar dolores de muelas. Otra cosa mágica acerca de los clavos es que tienen propiedades anestésicas locales. Si tienes un dolor de muelas o una cavidad que te está molestando, puedes mantener un clavo encima del diente fastidioso para eliminar el dolor hasta que puedas acudir al dentista. 4. Contribuyen a un hígado sano. El hígado es lo que desintoxica nuestros cuerpos de los químicos y metaboliza los medicamentos que tomamos. Un estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Alimentación y Nutrición en el Cairo, Egipto, encontró que el eugenol contenido en el aceite del clavo mejoró la función hepática. 5. Ayudan a reducir el dolor y la inflamación en el cuerpo. Ese mismo estudio de El Cairo demostró que el eugenol le da a los clavos sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Una forma de aprovechar esto es usar los clavos de olor como un remedio para el dolor de cabeza. Puedes hacerlo de una de las dos formas siguientes. Ingiérelo o úsalo de forma tópica. Si prefieres consumirlo, puedes mezclar polvo de clavo de olor y sal de roca en un vaso con leche y beberlo para aliviar el dolor de cabeza. O si quieres ir por la ruta tópica, puedes remojar los clavos en aceite de coco y masajear tus sienes para aliviar el dolor. 6. Son buenos para tus huesos y articulaciones. Los clavos tienen ciertos elementos como los flavonoides, el manganeso y el eugenol, que promueven la salud de los huesos y las articulaciones. Estas sustancias aumentan la densidad de los huesos, están involucradas en la creación ósea y promueven minerales saludables en nuestros huesos. Como beneficio adicional, el manganeso también es excelente para la salud del cerebro. 7. Son antibacterianos. Un estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires puso a los clavos a prueba contra algunas bacterias bastante serias, como la E. coli y el estafilococo. La investigación mostró que el aceite del clavo de olor fue eficaz para eliminar estas bacterias. Hay una receta para un enjuague bucal a base de hierbas hecho con aceite del árbol del té, clavos y albahaca. Según el Departamento de Periodoncia de la Universidad Kale-E, en Bélgica, este enjuague bucal natural puede mejorar la salud de las encías y reducir la cantidad de bacterias y placa en la boca después de usarlo por sólo 21 días. 8. Se pueden usar como profiláctico del cáncer. Científicos de la Capital Medical University en Beijing, la Universidad de Pittsburgh, el Roswell Park Cancer Institute y la Universidad de Minnesota encontraron en conjunto que el extracto del clavo ayudaba a detener el crecimiento de tumores e inclusive causaba la muerte celular en varias versiones de células cancerosas humanas. Incluyan cáncer de pulmón, mama y ovario, así como otros tipos de cáncer en sus primeras etapas. Ese increíble eugenol en los clavos también se ha encontrado que tiene propiedades contra el cáncer. Pero ten cuidado, el eugenol puede ser tóxico en grandes cantidades. Siempre consulta con tu médico antes de tomar nuevas hierbas o remedios caseros. 9. Están llenos de antioxidantes. Los clavos de olor son la fuente dietética de polifenoles número uno y más potente. Los polifenoles son básicamente productos químicos que absorbemos al comer plantas que hacen cosas muy buenas para nuestro cuerpo, como bajar el colesterol y la presión arterial, mejorar la función y flexibilidad de la arteria e incrementar la longevidad. La importancia de los antioxidantes para el cuerpo humano no se puede enfatizar lo suficiente. Proporcionan una especie de estabilidad y un nivel de defensa contra los radicales libres en nuestro sistema que podría causar enfermedades crónicas e inflamaciones como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la artritis. Parte del trabajo de los antioxidantes es neutralizar estos radicales libres para que no puedan dañar a nuestro cuerpo. 10. Pueden ayudar a regularizar el azúcar en la sangre. El clavo de olor es ideal para las personas con problemas de azúcar en la sangre, como la diabetes, porque ayuda como insulina dentro del cuerpo. En realidad ayuda a exportar el exceso de azúcar de la sangre a las células del cuerpo, devolviendo el equilibrio a los niveles del azúcar. En un estudio del 2006 en el que los pacientes con diabetes comieron una cantidad prescrita de clavos diariamente por 30 días, los investigadores concluyeron que un consumo de clavos en baja dosis disminuye los factores de riesgo de la diabetes. En otro estudio realizado por el Centro Internacional de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad de Karachi en Pakistán, los investigadores descubrieron que los clavos no solo aumentaban la producción de insulina, sino que también mejoraban el funcionamiento de las células que producían a la misma insulina. 11. Ayudan con la coagulación sanguínea. Los clavos contienen vitamina K, que es esencial para promover la coagulación sanguínea saludable. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que tienen problemas con el sangrado excesivo debido a una deficiencia de vitamina K. Solo ten en cuenta que la vitamina K puede reaccionar mal con medicamentos que se supone que disminuyen la coagulación de la sangre. Una vez más, hablar con tu médico primero es necesario antes de comenzar a incorporar más vitamina K en tu dieta. 12. ¿Cómo comer clavos de olor? El Dr. Andrew Weil, un gurú tanto de la salud holística como de la medicina integrativa, explica que los clavos y el aceite del clavo se han utilizado en la cocina asiática por más de 2,000 años. Y hoy se pueden comprar enteros o molidos, y los primeros conservan su sabor un poco más. El Dr. Weil señala que su labor es muy versátil, no se limita solo a darle sabor a postres dulces, sino que también se puede apreciar en los salados. Tiene un sabor cálido que a veces se describe como dulce y picante. En todo el mundo están acostumbrados a condimentar carnes y guisos, a hacer salsas ricas como el mole mexicano, a las verduras en escabeche y en quesos, panes y bebidas calientes, como el té. Por lo tanto, tus opciones son ilimitadas. ¿Alguna vez has probado el clavo en tu vida diaria, ya sea como una especia sabrosa o como un remedio natural? Haznos saber cómo te funcionó en los comentarios de abajo. No olvides darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida.